Sí, Analia, efectivamente. Bueno, hace aproximadamente media hora que ocurrió este hecho. Es un colectivo, reiteramos, de la línea 136. En el momento que estaba doblando por esta esquina, este es un colectivo que viene por calle Urquiza y dobla aquí por calle Italia, una mujer justo estaba cruzando. Algunos nos afirman que efectivamente fue el cruce exacto sobre la senda petrol. Sin embargo, algo pasó que este colectivero no la ve, no la observa, y hace que la mujer caiga, la impacte y pase con las ruedas del colectivo por arriba del cuerpo de esta mujer. Algunas informaciones nos dicen que tiene más de 50 años, otros nos dicen que tiene más de 70 años, pero son información, datos que seguramente con el correr de las horas se va a ir confirmando. Lo cierto es que, más allá de que estaba consciente en el momento que fue trasladada, tenía muchas heridas, principalmente en su cuerpo, principalmente en sus piernas, mucha sangre también aquí en el lugar. Y esta situación lo alertó al colectivero, dado los gritos de los pasajeros que iban arriba del 136 cuando observan esta situación. Allí en ese momento vinieron primero a auxiliar a los vecinos, los comerciantes que están aquí en la zona, y luego llegó una ambulancia del servicio de emergencia, y trasladó a esta mujer, reiteramos, fue pisada, aplastada, por el interno 215 del colectivo 136. En este momento el tránsito está totalmente cortado, en esta esquina desvío de muchas líneas de colectivos que vienen aquí por calle Italia. Eso es paciencia si hablamos del tránsito, pero destacar este hecho lamentable que ocurrió en esta esquina.